Hola chicos, estamos de vuelta con nuestra increíble serie de LADSELTER Y... me cago en los anuncios Y nos han dado la chica esa que decíamos que iba a venir Vale, no sé si... Y... nos toca Vamos a ver, nos toca hacer limpieza Espera... Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Ah, no, por esto Es por este Esto es lo que nos da la electricidad Así que Vamos a enviar a este Es por eso, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestra electricidad? ¡Eh! Mi electricidad, ¿qué pasa, tío? Información militar Vamos a ver Vamos a mirar, vamos a mejorar esto ¡Uh! Tengo más energía, tío Planta de energía eólica Ah, hay que mejorarla Para que no te dé más energía Por eso Por eso tenía tan poca energía Porque había que mejorarla, hombre Es que era obvio Vamos a ver Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Lo entrenamos ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Esto es nuevo, ¿eh? ¿Esto le puede entrenar algo? Carrillo Resto de fuerzas defensivas Eh, tío Aquí Tío, yo tengo aquí dos más ¿Esto para qué es? Vamos a ver Vamos a ver Bueno, así tengo, así tenemos tropa Estudiar Estudiar Ah, aquí también se pueden estudiar cosas Pues estudiamos esto Ah, falta gasolina Y hierro Ah, y el hierro, ¿esto? Tío, ¿esto qué hace aquí? No hay que mejorarlo La ferrería Lo enviamos al tío este Asegúrate que tenemos suficiente, hombre Lo tenemos de sobra, tío Sí, vale Pero sea Con el refugio, tío Y tu prima Dame muerto Vamos a ver Matamos al parque de la este Es muy De militar ¿Qué podemos construir? Un refugio Lo que tenemos aquí Se puede ya, ¿no? ¿Lo puedo construir? Sí, lo podemos Sí que podemos, güey Esto ya podemos investigar más, ¿no? Seguirse A ver Vamos a hacer Purificación rápida Esto es para 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 Instituto nivel 2 Esto, ¿ahí es? Conocimiento Ah, quiero aquí más cosito Así 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 Déjenme la siguiente misión de transporte Pero si no hay ninguna misión de transporte Inútil Mején Joder, me lo tengo a full Ah, es para estudiar en el instituto Vale Esto que es 0 de 1 Ah, le doy a mundo Y voy a mandar A derrotar ¡Zombi simulado! Ahora Llega A la 800 Y después Intentar Me da igual ¡No! Que la gente Que está ¡Uf! Hoy un palasete Vamos a ver ahora Oficiales y revés, tío Uy, esta es nueva Épica, creo Vamos a ver Y aquí hay uno legendario Tengo uno épico Combate Desarrollar Fragmentos Una mierda Tenemos de fragmentos Esto ¿Vamos a decir esto? Es que tengo que darle yo a curar, tío Soy retrasado Vamos a mejorar el refugio ¡Pues tres ocho minutos! ¡Tío! Lo enviamos Si es que Habrá que mejorarlo todo Al diez máximo Algunas veces me lo pedirán Y ya va más rápido ¿De cuánto queda el refugio, tío? ¿Cuánto le queda? Tío, tres minutos Lo hago ¡Ey! Muy bien por tu vida, tío Reclamar Y todos se reciben ¡Ale! Ahora yo que hago Seguimos con esto Venga Muy bien Ahora Tengo que hacer Con otra Voy a hacer la de combate físico Voy a hacer esto Vale 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 Un centro comercial Vale Un centro comercial Vamos a poner aquí ¿Qué carretera? Por aquí, tío Lo construimos Y lo enviamos Vamos a ver ¡No es toda la máquina de matar! Vale Vale Ya 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 Centro ¡Eh! ¡Hue, helicóptero! ¿Desde cuándo es el centro comercial? Hay una cosa de tapar helicópteros, tío ¿Desde cuándo? No sé Un helicóptero Vale Aquí vienen los helicópteros Pueden venir gente Vale No llamar Negociar El albón de carrera comercial Viene aquí dos veces En el día Esto me ha quedado Si tienes recursos para comerciar Debes 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 de antes Esto me hace falta Vale Vale Vamos a comprar todo Vale Vamos a ver ahora Vender recursos De comerciar una vez ¡Me cago en tu prima! ¡Me cago en la leche de la vaca! Se pone Vender recursos una vez En el centro ¡Ah! ¡Ah! Vender Vender Tío Porque si no Me da algo Vender 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 Escuchara Vale Vale. Señor. Eh... ¿Despegar? Sí. No, es que esté lleno ya, sí. Voy el 6. Vamos a ver. ¡Garaje! ¿Qué tengo aquí? Es con misión, tío. Pues... Vamos a mejorar algo más. ¿Qué mejoramos? ¿Qué nos está construyendo? Eh... Vamos a estudiar esto, ¿no? Todavía no queda. Pues bueno, chicos. Vamos a mejorarlo. Que vamos a mejorar... Esto lo tenemos en nivel 1. Pues bueno, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Dar like, comentar.